Esto es un milagro, estar aquí, estar en este mundo, estar en este plano tierra, estar en esta oportunidad que es la vida. En esta oportunidad para expandir lo que hemos venido a ser. Todos y todas somos medicina, todos y todas. Nunca llegamos a saber hasta qué punto podemos ser medicina para otros. Una palabra amable, un gesto de bondad, un abrazo, una escucha activa, un acompañar, un aquí estoy, un no te juzgo, un te acompaño. Eso es medicina. Cuando la medicina de nuestro ser no la hallamos, hubo algo que me dijo la luz del bosque y que también traigo a este libro. A este libro, valiente es un corazón que siente. Dijo la luz del bosque, cuando el mundo te duela demasiado y necesites poesía urgente, huele las flores y escucha. Ellas son poesía. Ellas nos recuerdan. Hay en este libro poemas que no se hubieran atrevido a nacer de otra manera. Todo lo que nos sucede, más que preguntarle un por qué, le podemos preguntar un para qué. ¿Para qué me sucede lo que me sucede? ¿Qué puedo hacer florecer del desierto? ¿Qué puedo hacer florecer de la cicatriz? Esa es la valentía. A veces confundo el cansancio con la tristeza y no sé si se trata de dormir o de soñar más. A veces pasa que intento nombrar a las lágrimas, pero ellas se quedan calladas, remotas, en las quietas aguas calladas de las voces que no se pronuncian. A veces pasa que me encuentro a las palabras escondidas entre los silencios, agazapadas en los rincones de mi alma. Me muerden y me arañan, me rompen y me desgarran. Entonces llega la poesía y con ella la cordura me salva, el sentido común de la locura. Y ella llega con su mano extendida para agarrarme fuerte a la vida y destilar la lágrima en medicina. Cada verso se hace beso, cada rima cierra una herida. Y las palabras se asoman poco a poco, tímidas y ensoñadas, a bailar entre los mundos, a oler las flores y a abrir sus alas. La poesía que me tiene alas, la poesía vuela con mi corazón. La poesía que me tiene alas, la poesía sana mi dolor. Hace medicina, regala poesía, llena del dolor. Llega la poesía, llega y nos salva. Para eso sirve la poesía. Para recordarnos nuestra esencia. Cuando nos sintamos...